Por tu culpa, por tu culpa, me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa. Solo sin tu amor, perdido entre mi cor, te oro, tu traición, las promesas, me borracharé, me borracharé, por tu culpa, me borracharé, me borracharé, que es mi culpa, te oro, tu traición, las promesas, me borracharé, me borracharé, por tu culpa, me borracharé, me borracharé, me borracharé, me borracharé, me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa. No es nada Rosana, no chiquit Solo sin amor Me pido a lo mejor Yo, tu traición Las promesas que hiciste el viento se lo dejó Me por el carer Cuando culpa Aquí Me por el carer Me por el carer No es mi culpa No es mi culpa Só me tiene la fuerza de la persona Só con sus el buño Voy a morar de mi Solo sin amor Mi por el carer Me por el carer Me por el carer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!